Mientras a Ale Venturo le llegan regalitos para bebé a la puerta de su casa Encuentro esto misterioso Y Rodrigo Cuba la hace de guardián de mascotas Rodrigo González y Gimitre dieron su opinión sobre este repentino embarazo Ella también es otra que vio una buena vitrina porque apenas pasaba todo esto Y la Melissa se peleaba y el otro le respondía, la otra estaba poniendo los tallarines integrales con la hamburguesa de lenteja de publicidad Peluchín sí que se las trae, pero mejor vayamos a ver juntos todos sus comentarios y sé bienvenido aquí pues Sin lugar a duda Ale Venturo y Rodrigo Cuba ya no podrán ocultar más lo que es prácticamente un secreto a voces Más aún con estas imágenes Es por ello que Rodrigo González aprovechó en comentar esta situación que al parecer cambiaría radicalmente la vida de todos Ella desaparecida, perfil bajo, las últimas imágenes abrazada del suegro, ropa holgada para que no se note Ahora ahí que le logramos ver la pancita y ya vemos pues que no lo que era un rumor, un secreto a voces Sin embargo para Peluchín toda esta situación tendría algo más de trasfondo Ella también es otra que vio una buena vitrina porque apenas pasaba todo esto y la Melissa se peleaba y el otro le respondía La otra estaba poniendo los tallarines integrales con la hamburguesa de lenteja de publicidad ¿Será cierto todo esto? ¿Acaso quiere decir que Ale Venturo aprovechó todo el show mediático para volverse más conocida? A ver qué nos dice Rodrigo O sea que también sabe claramente cómo mover sus fichas No me vas a decir que no, tampoco es aquí, ¿no? Parece que el presentador sí que la tiene clara O sea, son parejas que ven la oportunidad y la aprovechan, ¿no? Claro, pero ya hay un pede por medio, o sea, es común Tras sacar cuentas rápidas, tanto Gigi como su compañero quedaron sorprendidos con la rapidez en la que se dio esta relación Por ley Sí, fueron tres meses, algo así, pero no menos de dos, pues, cabezón Sí, pues no se puede, creo Es más, son seis, ¿o no? No son seis meses para que haya el papel, ¿no? Y tienes que haber tenido dos años de casado también para que salga de sociedad Ellos sí tenían dos años de casado Por otra parte, Gigi calificó a esta pareja como la más veloz de la farándula Pero no dos meses, Renzo Bueno, a ver los abogados que nos digan ¿Qué es lo más rápido que puede pedir en nuestro país un divorcio por mutuo acuerdo y todo así? ¿Acaso tras estas imágenes, Ale y Rodrigo pronto anunciarán por todo lo alto la llegada de la nueva o nuevo integrante de la familia Cuba? ¡Corren las apuestas! Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba Suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video